consejos con los años cuando nosotros tratamos con nuestro rebaño alguien me dijo así me dijo no pierdas el tiempo con los chivos mañosos porque ellos van a estropear tu rebaño hay gente que no quiere escuchar la palabra de dios no quiere obedecer la palabra de dios no quiere seguir el consejo de dios pero hay pastores que dicen por tener número 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 en la iglesia hermanos dice vamos a aguantar estos chivos ustedes yo somos pastores de ovejas no de chivos ni de cabra ni de ninguna otra cosa otra persona me aconsejó dice todos los creyentes viejos son portadores de maña cuanto más años tenemos en la iglesia nos volvemos más mañeros muchos de los que tienen años en la iglesia sus obras postreras deberían ser mucho mejores que las primeras sin embargo tienen muchas mañas e impiden el avance de la obra son un palo en la rueda una señora que tuvo más de 50 años en el ministerio un día me dijo hijo tenés que tener cuidado porque a la comida recalentada nunca tiene el mismo sabor y a veces traemos la gente a la iglesia y vuelven al mundo y vuelven a la iglesia y nosotros andamos ahí con toda esa gente y con tal de hacer números tratamos de recalentarlo pero es una verdad la comida recalentada nunca tiene el mismo sabor los pastores tenemos que ser sabios tenemos que ser estrictos yo no puedo negociar la doctrina yo tengo que predicar todo el consejo de dios tal como se me lo ha dado yo tengo que predicar un pastor estricto dirige en un ambiente estricto un pastor estricto reconoce que donde él tiene su ministerio dios está presente un ambiente estricto un pastor estricto porque sabe que un día va a tener que dar cuentas delante de dios no afloja a las mañas de su gente no afloja a los caprichos de su gente un pastor estricto le tiene que marcar el camino a su pueblo un pastor estricto tiene que ir adelante del rebaño no detrás del rebaño contaba un pastor un día fue ahí a jerusalén y en los alrededores y iban ahí en un en un en un colectivo y el guía turístico estaba mostrando ahí un pastor que iba llevando ahí un rebaño de ovejas y él dijo miren ese pastor siempre el pastor va a ser visto guiando a su rebaño yendo al frente de su rebaño y después de algunos minutos a uno de los turistas dijo dijo disculpe dice ahí va un rebaño pero el pastor va detrás usted dijo que el pastor debe ir adelante y el hombre le dijo lo que pasa que ese pastor está llevando todas esas ovejas a la muerte pero un pastor que ama a su rebaño va adelante le marca el camino que debe seguir eso lo puede hacer un pastor estricto que desea la vida y la bendición para su rebaño un pastor estricto no importa cuánto lo ataquen no importa cuánto lo difamen no importa cuánto la gente se entretiene sacándole el cuero a usted usted sea un pastor estricto un predicador estricto y usted forme para gloria de dios de su congregación un ambiente estricto que reconoce que dios está en ese lugar